Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, os voy a pasar unas fotografías, la verdad, un poco peculiares porque me parece que en muy pocas ocasiones me habéis visto con el pelo recogido. Así que este mediodía, pues, no grabé ningún vídeo y, pues bueno, me presenté de esta guisa, que está también bien de vez en cuando, no me queda mal, lo que pasa es que no estoy acostumbrada. Espero que os gusten las imágenes. Sobre todo era para presentaros una, hace mucho tiempo que la tengo, la utilizo, muy poquito, pero de la marca Canebo, está Canebo Sensai. Es una máscara que llevo con ella hace mucho tiempo, porque la compré hace como dos años, pero está impecable. Creí haberla perdido en los cajones y la he recuperado por casualidad. Es una máscara de espalas extrañas totalmente diferente, yo no he probado nunca nada similar. No puedo considerarla waterproof porque no tiene el aspecto que tienen las máscaras waterproof. Hace como una película de pintura sobre cada pestaña, alargándolas. Podéis ver mejor incluso si el vídeo lo ponéis para poder ver en grande. Pero aparte, esto, a ver, porque hay que ducharse, porque la máscara puede llegar a colocar puesta sin quitarse durante cuatro días. Y solamente se elimina con agua. No se puede retirar con nada más, es con agua. Agua y además, lo curioso del caso es que ya se pone máscara de pestañas 34 grados, es decir, una agua templada a 34 grados para eliminarla. No se necesita más. Y a medida que la va retirando, sueltan como pequeños hilitos, que es como si fuera una protección que lleva encima y la verdad queda muy bonita. Os la aconsejo. Su precio ronda entre los 19 euros, si os lo podéis permitir, pero es totalmente diferente. Quería presentaros estas fotografías, pero aparte, espero poderla utilizar en próximos días y así la veréis en grabación. Me encantó. Creí que haberla perdido, haberla extraviado, pero la he recuperado y tampoco la venden en todas las tiendas. Y de verdad que, que aparte, que para, no me la, tampoco me la colocaría todos los días, pero para ocasiones especiales o para momentos en que os hagáis un peinado, tengáis que ir a una boda y os tenga que aguantar, os garantizo que la máscara, la de pestañas la podéis dejar perfectamente de un día para otro, porque ni se corre, ni se altera, ni nada por el estilo. Y en serio, que es una buena proposición para sustituirla perfectamente, pues por unas pestañas postizas, porque las curva, las separa y bueno, espero que lo veáis aquí en pantalla. Muchas gracias y hasta prontito.